de la ciudad de la ciudad de Radio. Mireia Gali Jordá, ella es presidenta, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Muy ocupada esa jornada, mi estimada Mireia, pero por fin podemos hacer contacto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Teodoro. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. ¿Satisfecha? Ay, sí, la verdad es que estoy muy contenta y sobre todo agradecida, agradecida por el por el gran equipo de trabajo con el que contamos y con sobre todo con la ciudadanía. No se hubiera logrado una un proceso en paz y en tranquilidad si no hubiera sido por ellos. Fíjate que en mi experiencia desde que nació el PREP, te lo confieso a reserva de que alguien me desmienta, pero jamás había visto que se computaran el cien por ciento de las boletas, siempre se cerraba cuando una tendencia irreversible, ya no se terminaba de computar, y ayer de repente dieciocho veinte y por lo menos la parte más difícil que era Cuernavaca, cien por ciento de actas capturadas, Mireia. Sí, de verdad, nosotros también estábamos muy emocionados, teníamos toda, toda la información, y bueno, no solo eso, a las ocho de la noche estaba, era el cierre oficial del PREP, y lo más importante es que llegaron los órganos auditores a corroborar que toda la información que se había vertido en el PREP, era justamente la información que nos había llegado de las actas, que no había habido ningún problema dentro del sistema, y eso, bueno, creo que también robustece los resultados que estamos presentando. Bien, hay muchas proyecciones, muchos cálculos, etcétera, Mireia, ¿cuándo la autoridad definirá cómo queda conformado el Congreso del Estado? Mira, en este momento, el día de ayer fue la distribución de las boletas a los consejos municipales y distritales, y el día de hoy se toma la decisión de aquellas casillas que pudieran haber presentado alguna incidencia y que requirieran o volver a contar o ver cuáles fueron las sumas, las sumas finales. Ese proceso inicia el día de mañana y tiene que concluir a más tardar el domingo. Bien, y hasta esa fecha ustedes no podrán determinar con toda claridad quiénes ocuparán las curules, Mireia. Hay unas tendencias muy claras. Sí. Tenemos varios municipios, como bien lo estaba refiriendo Estrella anteriormente, en donde la diferencia es bastante y eso yo creo que no va, no se va a revertir. Sin embargo, sí tenemos cerca de ocho municipios, ocho, nueve municipios, en donde la diferencia es de uno o dos puntos porcentuales. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que revisar que todas las incidencias reportadas sean atendidas. Bien, igualmente, en cuanto a conservar registro y perderlo partidos políticos, ¿eso cuándo lo conoceremos ya con toda puntualidad? Igualmente, en el momento en que ya contemos con todas las revisiones que se tengan que hacer y se lleve a cabo la distribución de los votos, como estaban refiriendo aquellos partidos que fueron en coalición o en candidatura común, ya que ellos también van a contar con el cómputo de esos votos emitidos, tanto en la coalición como en la candidatura común. Bien, entrega de constancias de mayoría, ¿a partir de cuándo se llevan a cabo, Mireia? El domingo, el domingo se inicia con la entrega de constancias a diputaciones. Bien, ¿y a alcaldías? Tendría también que ser en en a partir a partir del a partir del domingo desde los consejos municipales correspondientes. Bien, Mireia, pues vamos a estar muy atentos porque parecerá que el trabajo del INPEPAC ya acabó y pues no, ahora viene la parte más importante que es la de autoridad, la de dejar todo transparente y en tranquilidad para que cuando lleguen los tiempos se haga el cambio tanto en el aparato legislativo como en las presidencias municipales y obvio, ¿no? La la difícil asignación también de de cómo quedarán integrados cada uno de los cabildos, Mireia. Exacto, porque entre otras cosas, pues hay que hacer las asignaciones correspondientes a las diputaciones que corresponden a las a las diputaciones plurinominales o de representación proporcional, asimismo, pues la asignación de de los cabildos de cada uno de los ayuntamientos. Pues muchas gracias por tomar la llamada, Mireia. Gracias, Teodoro, un saludo.